¿Qué pasa con Mauricio Segales? La Paz, tú vienes, bajas, subes, es el mismo movimiento, somos paseños y alteños, ¿no? Así es. Sí, la verdad que me siento honrado de poder decirme Cantador del Alto, creo que es una gran responsabilidad, pero como alguna vez ya te comenté, pienso asumirla, ya que voy a dedicar mi vida a la canción. Mira que veo una cosa muy interesante. Has compuesto una obra pianística en un concurso de María Teresa de Stalin. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, bueno, lo que pasa es que también tengo, gracias a la universidad, una parte académica, ¿no? Entonces he tenido grandes maestros también, como el mismo Javier Parrado. Javier Parrado, claro. Y muchos más, ¿no? Pero de ese paso por la universidad, académico, es que también he compuesto algunas obras, ¿no? En formato de música clásica. ¿Y cómo era tu composición? ¿Era con moseño y piano? No, es solo para piano. Está inspirado en una moseñada. Ah, inspirado en una moseñada, qué lindo. ¿Y se publica o...? Se publicó en un... El concurso justamente era para una publicación del libro de María Teresa de Stalin y está ya en el conservatorio. Segales además canta bien. A mí me gusta cómo canta Segales. Y además canta cosas muy interesantes. Yo te he escuchado inclusive cantar, por ejemplo, Silvio Rodríguez, cantar, creo que Sismonti, algo de Sismonti, ¿no? Ah, sí, algunas cosas. Sismonti, tienes ahí en dedos algo así. Ah, creo que no lo podría ser, pero... Algo que quieras tocar. Sí, hay algo que quisiera tocar, que es justamente un fragmento de esta canción, El Contreras, que creo que es un poco olvidada del papillo, pero es una canción hermosa, ¿no? Que el mensaje está muy claro. Y lo he recibido así, un besito. Ajá. Tendría que hacer una canción decente, con buena rima emocional de gente. Cantar así a unos ojos de cielo, de naca los dientes, a un sedoso pelo. Melódicamente una canción decente, que es bonita siempre. Qué lindo que te acuerdes de esas canciones que, como tú dices, eso pasa con las canciones, ¿no? Algunas van quedando y otras, no sé, quedan como en un limbo, ¿no? Sí, sí. Yo noto que otros países valoren demasiado su música, a sus autores. Y creo que aquí lo hacemos, pero no a tan alto nivel. Y por eso es que estoy tratando también de recopilar estas canciones desde Cañoto hasta la actualidad. Guau, sería tan lindo para mí escucharte. Bueno, una vez te invité a un concierto mío en el Teatro Municipal y me sorprendiste también con una canción que yo ya prácticamente la había olvidado. Mi compañera, ¿no? Sí, sí, sí. Y la tocamos juntos. Pero en todo caso estamos hablando de Cegales, actualmente es parte del grupo Tierra Mojada. Tierra Mojada a mí me parece muy interesante, ¿no? La verdad que sí. Los músicos que están ahí, que es Tincho Castillo, Juan Andrés Palacios, Diana Acero, Luis García, creo que son tremendos músicos de Bolivia. Y ahí estás tocando bajo. Sí, me he entrometido, sí. Para proponer también un poco, es la línea que más o menos con la que me identifico. Entonces, por eso es que me acerco a ellos y ellos me reciben amablemente. Es un equipo, es como una selección, ¿no? De músicos así de altísimo nivel, tío de Mojada, ¿no? Sí, tiene linda producción y ahora, pero lamentablemente pausada, ya que Tincho se fue a vivir a Tarija. Ya. Entonces, pausada por un momento, pero sí. Y también estuviste tocando con Gustavo Orihuela, tu arte. Ah, sí, sí, hace tiempo, gracias a Gustavo y gracias a Poche, también el bajista que me invitaron para viajar a Chile en un festival de jazz. Excelente, Mau, yo te deseo aquí en Chutis una gran vida musical. Creo que tienes 30 años, ¿no? Sí. 30 años ya con toda esta producción y ahora también estabas grabando, creo, un libro audiovisual, ¿no? Estabas en eso también. Sí, como me dedico también a la parte de producción es que tengo también trabajos de ese tipo, ¿no? Ayudando a producir discos y también producciones para publicidades o audiolibros en este caso. Mauricio Seales, acá en nuestro programa. No sé si quieres adherir a algo más, tal vez un mensaje a los nuevos jóvenes. Hay jóvenes que quieren seguir estudiando música, hay que se les complica. Un poco ese mensaje para jóvenes. Pues creo que no podría ser capaz de dar un mensaje, pero solo recordar lo que me pasó a mí, que fue que mi madre fue quien me inculcó que debía ser a lo que le tuviera pasión, ¿no? Y ella me apoyó bastante cuando le dije quiero ser músico, ya que siempre es susceptible, ¿no? Al principio. Claro. Pero creo que he demostrado que me estoy dedicando a pleno y que se logran algunos frutos. Así que a todos, a lo que sea que se dediquen, creo que la pasión es lo más importante. Aquí te vamos a comprometer en Chutis a que saques el segundo disco, ¿no? Sí, está en puerta. Está adelantado, digamos, ¿no? Sí, ya está por cerrarse. Me faltan algunos detalles, creo, de invitados muy, muy importantes y muy queridos para mí de la canción. Así que por eso es que estoy con paciencia tratando de terminarlo. Muy bien. Entonces, ahora nosotros nos despedimos cantando una canción que también Mauricio Segales ha tenido la generosidad de ponerla en vida, ¿no? Porque es una cuequita que yo hice en el exilio en México, en la época de García Mesa. Que conocí a una chilanga, una mexicana muy linda. Y bueno, han pasado 40 años de esta canción y Mauricio Segales me dice que la cantemos aquí en Chutis, ¿no? Eugenia, ¿te acuerdas que la tocamos alguna vez? Sí, claro, es una bellísima canción. ¿La tocamos? Listo. Muy bien, entonces, Eugenia con mi querido amigo Segales acá en nuestro programa Chutis. ¡Primerita! Yo no sabía, Eugenia, ni sospechaba que era el tercero, tarde cerré los ojos cuando pasaste con el primero. Y el corazón tan amplio como has podido querer a tantos y el amor cansada, fría y serena, que me está tan gratis. ¡Qué manera de ocultarme! Abrazos nocturnos, mil besos certeros con el dueño de turno y mucho más. ¡Qué manera de ofrecerte una tarde llorosa, poesía, silencios, mi siempre, mi mundo y mucho más! ¡Ay, Eugenia! Y escoge mi vida de tu montón, escoge mi vida de tu montón. ¡Segundita! ¡Vamos, señorita! Yo no sabía, Eugenia, el precio fácil de tu misterio, un auto mal pagado, un sueldo frío de mi misterio. Yo no sabía, Eugenia, que tu sonrisa era espejismo, y tus caricias sobras que me dejaban ofreciar mi mismo. ¡Qué manera de ocultarme! Abrazos nocturnos, mil besos certeros con el dueño de turno y mucho más. ¡Qué manera de ofrecerte una tarde llorosa, poesía, silencios, mi siempre, mi mundo y mucho más! ¡Ay, Eugenia! ¡Eugenia, escoge mi vida de tu montón, escoge mi vida de tu montón! ¡Chotis! 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 ¡Chotis!